Ahora lo entiendo a mi hijo, cuando me toca vivirlo a mí, paso a entender la pasión de él. Más allá que yo no sea esa fanática, soy hincha, pero no soy fanática para no sufrir, porque me he hartado de sufrir. Yo no puedo impedir, que no es tu hijo siempre. Miren, si ya ha venido que se lleven. Los tres que vamos a vender hoy. ¡Eso! ¡Vámonos, ven! Los chicos de la agrupación siempre han estado con el tema ese del Día del Hincha y del nombre de la tribuna. Tengo entendido que él tenía prohibido la cancha por él, sin embargo ha vendido botines, se ha pirado, ha dicho que iba a otro lado, se fue a la cancha. Los responsables no fueron los hinchas de San Martín, porque esos no son hinchas, esos son la gente que no tiene nada que ver con ser hincha y con la pasión del hincha. Mi sobrino, que acompaño, como me hubiera gustado acompañar a mi hijo, en ese momento que quizás yo no tomaba conciencia de lo fanático que era él. Ustedes verán. O sea, eso es amor. Siendo fanático, ahora es igual. Es de primo y de igual. Teníamos la idea de hacer un día de la pasión, o sea, un día del hincha, que sea el día de que ha fallado caro. El pibe ha muerto por la pasión, por Atlético. Se lo lleva una ofrenda a Luis, un cementerio. Quiero que él tome conciencia que de lo que le ha pasado a su primo, tome ejemplo y diga, voy a ser hincha, no enfermo. Porque si no, vos mismo te autocondenás a sufrir. Es que lindo que nos hiciera esto. Es que lindo que hace así la gente. A la Bolivia, al lugar donde hemos ascendido. Estamos en el Nacional B, de ahí hemos ido a la A y de ahí no he salido. Al mismo lugar, con la misma gente. Sacame una foto con el mejor portero. Por favor. Todo bien. Todo bien. Dale. Vamos. Mirá lo que es. Eso genera Atlético. Copa Libertadores. Todos los partidos. Por vos, amor de mi vida. Vamos. Yo sé que soy ejemplo para muchos. En la valentía mía, ¿me entiendes? La fortaleza. No es fácil. No sé de dónde le he sacado la fuerza. Yo sé que no viene de mí la fuerza. La fuerza viene de Dios. ¿Me entiendes? Dios me ha dado toda esta fuerza, esta fortaleza, y esta gana de seguir haciendo cosas en memoria de tu síndrome. Entonces, todo lo que yo hago, lo hago en memoria de Luisito. Es lo que él ha dejado. Es esto. Todo esto es por Luis.